Hola amigos de YouTube, aquí les voy a compartir otro video Vamos a ver como instalarle, ponerle el filtro del aire A una cortadora Zacate, a una Honda Landmower De estas caseritas domésticas, una Honda GSD 160, solamente, vale, compré estos 2 paquetes Un paquetito que trae 2 por 6 dólares, son bien económicos Para que les dure más, yo no se lo voy a arreglar Yo se lo voy a poner porque el motor, se lo acabamos de poner Pero no traía, no traía el motor este, filtro de aire Entonces este, no la quiero correr así, entonces la vamos a poner Para ponérselo, instalárselo, nada más tiene aquí 2 seguritos Los pucha para abajo y va a salir la tapa mía Ahí está, para que no la vaya a romper Y se la voy a poner así, miren Va de esta manera Así no, miren, va así Bueno, cuando te hace el ojito el suyo, se acuérdese bien Pero va así, así instalado Tiene a su lado, va Miren, ahí está listo Acá va Entonces ya nada más Esta parte de aquí Tiene sus, estos nada más las pone aquí abajo Voy al otro lado para no atravesarme en la cámara Para no atravesarme Miren Aquí tiene estos, estos ganchitos, nada más los mete aquí, miren Listo, ahí ya trono, ya no, ya no se le sale Entonces como les digo, son 6 dólares por 2 Nada más este, póngale en Amazon O, yo lo compré en Amazon 2 por 6, verdad Entonces nada más póngale Honda Mower GSB 160 Y le va a salir Bueno, entonces este Ahí es como se lo instalamos Como lo ordena No tengo el número aparte Pero nada más con que le diga eso Ahí le va a aparecer así Bueno, esperando que les ayude mi video Hasta la próxima amigos Cuídense mucho